¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy Ian, este es el primer video de nuestro canal Y pues nuestro canal básicamente va a ser la mayoría de videojuegos Generalmente de Light for Dead, pero también vamos a estar subiendo los videojuegos que ustedes propongan en los comentarios Y los vamos a considerar todos y vamos a tratar de jugar con ustedes en un futuro Para que aparezcan aquí en los videos Y pues vamos a darle Igual si hay un videojuego que ustedes odian o recomienden, pues ahí Bueno, y esta es la primera campaña de Light for Dead No sé por qué la puse normal, dejadme que mis fotos ¿Cómo te dirás, Uri? Se me olvidó, se me olvidó También la dificultad porque nosotros no jugamos en normal O sea, podemos jugar en avanzado, pero no Pero bueno, vamos a jugar como auténticos profesionales Y pues vamos Yo soy... Yo soy la de la pantalla de abajo Y mi hermano es el de la pantalla de arriba El que tiene 100 de vida Es que... Ay, sí... Oigan, es que perdón Yo no soy muy buena jugando... Este... En experto Pero pues ustedes me van a ver ahí mejorar poco a poco Y creo que Ian acaba de hacer el atajo No, 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 todavía no Ah, ok Apenas voy a hacer el atajo porque... Bueno, es que también no sé si me convence hacer el atajo Porque como venimos con vos Eh, se tardan en llegar y no tienen mucho sentido hacer el atajo Pero ya lo hice ¿Qué? Pues voy a esperar acá A ver si no me traba algún que está especial aquí arriba Aquí abajo, mi perrito Sí, yo ya casi llego Porque... O sea, es que... Pero espero no se tardan Ah, mira Bueno, bueno Yo pensé que Ian todavía no había llegado Ya solo hay que esperar a que lleguen los bots Y pues esperar que no nos salga ningún invitador Y bueno, pues aprovechamos pues para decirles que... Pues apoyen mucho este video Y de que si tienen algún juego que les gustaría que jugáramos en algún futuro Lo pueden ir dejando en los comentarios Y en un futuro los vamos a estar jugando con ustedes también Solo hay que estar Sí, volvamos a subir videos de recién nivel De... ¿Cómo se llama? Call of Duty Y... Si quieren ver a Ian bailando en Dance Central Pues igual nos dicen y lo hacemos Se hace Y así Aquí se supone que los personajes se están presentando Para los que no hayan jugado a Let's For The Air Pues esta es la primera campaña El primer capítulo de la historia Y vamos a estar subiendo nuestros primeros videos Va a ser el orden de las campañas Para que entiendan un poco la historia De lo que viene junto a Let's For The Air Y pues bueno yo soy Nick Y mi hermano es Eli Y por los demás el... Mi negrito es... Coi... Coach, perdón Coach Y ya... Perfecto Ya está, ya está bien Aquí estoy dando... ¿Tienes un elemento aquí del elevador? Y voy a lanzar una... ¡Uy! ¡Uy! Ya lo lanzamos a mi... No, no, no... Yo ya lo lanzé Yo ya lo lanzé Yo ya lo lanzé Yo ya lo lanzé ¡Uy! Si, ¿Por qué? No, no... La situación me bajó uno Y... Iba a llegar con 100 Pretallers Aquí ya me iba a agarrar un Salkier Pero... Deja Deja Hasta eso no me han tirado, eh Lo extraño ayer Ya por acá Hola, no Yo me voy a fumar la sidra Por si no voy a... Me voy a levantar Por favor Toma Uy, ya me perdí Ah, la vez se me va a explotar la... Perdón 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 Un boomer, un boomer A ver si lo puedes matar ya ¿Cómo está, dónde está? Este... Ah Ponte nunca Oh, muy buena cosa, muy buena Qué cobarde me vi ahí Deja y veo... ¿Y el boomer? Es que vi el boomer Ya lo vi, ya lo vi Están en el... Están en el boomer No, lo chico Están en el boomer No, lo chico Sí, sí, ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Bueno Nos vemos en la... En el siguiente capítulo Que viene siendo... Kai Creo que podríamos sobrevivir a todo Y,wy, ya lo maté know... Gracias.